O sea, yo nunca había estado en algo así, no sé si lo volvería a hacer honestamente. Es completamente diferente, es un mundo completamente diferente. Está allí, punto. Todo el mundo lo hace, me están linchando por eso. Sí, ya le pedí una disculpa a quien tenía que pedírsela. Si tuviste problemas en los 50 con gente de producción y con gente de ahí, porque llegué a ver cómo le habló a ciertas personas de producción y tiene una manera como muy agresiva. No sé, o sea, pide, ¿dónde está mi agua de chía? Y es que estoy, de verdad que estoy en shock. Le tiraron hate a mi esposa y a mi hijo muy fuerte, deseando muerte y cosas así que esto es un juego. Muchísimas películas y muchísimas y muchísimas en donde todas es el narco y es el malo y es el... Sé que es una persona que hizo muchas películas y ahorita debe tener... Creo que es un poquito más grande que Adán. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Hoy estamos con el que era gallo y favorito de muchos. Sin embargo, fue el tercer eliminado de la casa de los famosos. Ya no me tardamos en presentar a Fernando Lozada. ¿Cómo estás, Fernando? Fernando... Muy bien, gracias a Dios, hermano. Muy, muy bien. Feliz de estar acá. Oye, Fernando, ¿qué es lo que está pasando con el cuarto tierra? O sea, que realmente les está saliendo bien esas jugadas. Todo el mundo los veía como los primeros que iban a salir porque son polémicos, se pelean entre ellos. Pero, ¿qué les está saliendo bien al cuarto tierra a diferencia del agua y de fuego? Yo creo que tienen muy buenas estrategias. Honestamente, desde afuera lo veo y digo, wow, qué cuarto tan fuerte. Se han consolidado muy bien, están muy unidos. Ellos, cuando piden ayuda a sus porras, no dicen como nosotros de que Ejército Lozada o Guti Lovers o Adame Lovers. Ellos hablan de la resistencia. En general, el cuarto tierra. Entonces, creo que tienen desde ahí una gran ventaja. Están haciendo las cosas, pues, son muy estrategas y a muchos nos faltó Cayo. A mí, mucho. Y eso es algo que también extraña. Digo, en los 50 que haste muy cerca de ganar, ¿traes ahí varios realities? Que cerca de 10 o un poquito más de 10, tal vez, no sé. Pero, ¿traes varios realities? ¿Cuál es la diferencia de la casa de los famosos? Por ejemplo, Acapulco Short, todos esos. ¿Cuál es la diferencia? Todo. O sea, yo nunca había estado en algo así. No sé si lo volvería a hacer, honestamente. Es completamente diferente. Es un mundo completamente diferente. ¿Por qué? Porque, voy a poner el mismo ejemplo que he puesto. Si tú te peleas con alguien del trabajo, pues, no vas y le escupes a esa persona. Vas y vas con tu pareja y le dices, este hijo de la frega me tiene así y así y así. Y aquí haces lo mismo, pero volteas y dices, oh, me están grabando. Y todos lo hacemos. O sea, todo el mundo nos critica ahí enfrente, pero todo el mundo lo hace. Y después, a lo mejor ya se te pasa el enojo y ya llegas con la persona. ¿Y cómo estás? Y acá se ve como hipócrita. Pero es otro mundo este reality. Y también estar dentro, se ve todo muy diferente a cuando sales. Muy diferente. O sea, yo me voy enterando de cosas apenas y digo, órale, y este con este, y esto con esto. Y esto está pasando aquí, y esto me pasó a mí, y esto para... Y es otro mundo. O sea, de verdad, cada cabeza es un mundo, pero este reality sí es un gigante, es algo bestial. Yo no quería salir, yo quería seguir compitiendo como competidor que soy, pero ya estando afuera digo, qué bueno que salí. Y esto no es para mí. O sea, no, 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 un casa de los famosos es algo muy duro. Yo me gustan los realities de competencia, incluso alguno de cocina, algo así. No sé ni cocina, de verdad no sé si es ni un cereal, pero cualquier cosa, este reality es un monstruo, es gigantesco. Voy a seguir ahí, porque voy a seguir en las galas, voy a seguir echando en los kilos, pero yo no entendía. Y apenas ahorita estoy agarrando el hilo, estoy pegando piezas, estoy como que traía pegados los cables y apenas estoy entendiendo. Oye Fer, hay algunos que al principio te veían muy bien, muy centrado, que estabas jugando bien, incluso no te metías tanto en polémicas, pero tal vez ese encuentro con Tali, el decirle tú no vas a ganar, tú nadie te quiere, ese tipo de cosas, ¿crees que te hicieron ver como arrogante? Tal vez, o sea, ¿cómo lo ves eso? Esa pelea con Tali tal vez no lo hubieras tenido, al final, bueno, los dos hablaron y todo, pero ¿qué opinas, por ejemplo, de la estrategia de Tali y de todo esto? Pues mira, no sé si lo hizo por estrategia o no, porque al final hablamos y sí me pidió unas disculpas sinceras, y yo también se las pedí a ella porque yo no tenía que haber estallado así, pero estallé, punto. Todo el mundo lo hace, me están linchando por eso. Sí, ya le pedí una disculpa a quien tenía que pedírsela, y estallé porque estás fuera de tu zona de confort, no estás con tu familia, tienes hambre, Dios mío, yo desayuno ocho huevos y tres tortillas, y como cinco veces al día, y ahí comía un huevo. Entonces, bajé como cinco kilos en tres semanas, entonces vivía con hambre, vivía estresado. Es muy fácil llegar a esos puntos, ¿no? Al menos para mí. Sí, entonces, después que Tali se acerca y me dice, oye, discúlpame, digo, Tona, entonces, o sea, si lo aceptas, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me aventaste hacia los lobos, no? Y por qué la gente nada más ve el que yo me enojara, pero no ven que ella me levantó un falso. Y pienso muy diferente lo que veo afuera, lo que veo adentro. Hoy por hoy, lo digo, le pedí una disculpa a Tali, sé también el estrés que está pasando ella, porque no debe ser fácil todo el tema de que tiene conflictos por aquí y por allá, y que nos hayamos hablado así. Todo lo que dije, todo lo que pasó, la entiendo, por un lado, porque está en la misma circunstancia que yo con su familia. No sé cómo esté en su relación con su marido, pero de sus hijos, pues estar lejos de tus hijos está durísimo. Entonces, por ese lado la entiendo, me dio gusto poder platicar antes de salir con ella, y al menos dejar las cosas claras, que eso me sacó, que fue parte de la estrategia, pero, o no sé si fue parte de la estrategia, no sé, ya no sé qué pensar, hermano. Oye, Fernando, pero al final, ¿qué pasó con ese acuerdo notariado? Bueno, hasta tu esposa empezó a decir que no era cierto. Pues claro que no, o sea, yo lo que dije es, yo no me voy a poner a pelear con alguien. Ella ya me pidió disculpas de que ella fue la que me buscó, y está grabado, está dicho, perdón cuando te busqué, no sé qué. Ah, entonces tú aceptas que me buscaste. Sí, sí, sí. O sea, ella me buscó y ni siquiera me buscó para hacer un contrato. Me buscó porque estaba nerviosa y quería consejo de como un reality. Yo ni sabía qué tipo de reality era este. Yo pensé que mis consejos funcionarían de algo ahí cuando platicamos. Y ella me ayudó con temas del contrato en el sentido de que, oye, chécate que te cubra el seguro. Oye, pide los impuestos. Oye, detalles muy técnicos. Pero en ningún momento se mencionó eso. Entonces, como yo me estallé, dije, me estás levantando falsos. Ahí es donde ya saqué el coraje y dije lo que pensaba, que es real. Y hasta ahorita ya no sé qué pensar honestamente. Pero en su momento dije, si tuviste problemas en los 50 con gente de producción y con gente de ahí, porque llegué a ver cómo le habló a ciertas personas de producción y tiene una manera como muy agresiva. No sé, o sea, pide, ¿dónde está mi agua de chía? O sea, que yo las llegué a ver. No quiero quemarla ni nada, porque también estaba en un momento de estrés y me lo compartió. Ella estaba pasando por momentos difíciles con unos temas ahí personales. Entonces, le entiendo y es que estoy, de verdad que estoy en shock. O sea, sigo agarrando señal, intentando entender todo esto y considerando que es una estrategia. Yo pensé, yo se lo solté ahí, el bombazo, le dije, yo no creo que ganes porque tienes muy mal carácter. Pero lo dije con unas palabras más fuertes, que le pedí una disculpa y ya está. Pero se lo dije así, o sea, ¿tú crees que yo voy a hacer un contrato? Yo no hice ningún contrato con nadie. Y lo que dijo que Ana me debe dinero y todo eso, esas son estupideces. Entonces, yo le conté a ella que Ana me regaló parte del premio diciendo que ella estaba agradecida conmigo y me dio una buena parte. Es un mujerón ella, o sea, lo hizo de corazón. Y Talitra, Talitra dijo lo que quiso y Ana salió a defender y todo. Pero yo no entendía la necesidad de mentir para hundir a alguien y ahora la entiendo. Porque gracias a eso estamos acá. Oye, Fernando, hablaste algo muy personal en la Casa de los Famosos, que es lo de tu papá. Y se ha especulado mucho acerca de si es Sergio Goyer y todo. ¿En algún momento piensas decirlo? Yo incluso en un punto cuando dijeron Fernando y bajé la cabeza, dije, bueno, al menos ya no estoy comprometido con el abuelo a decir en cámaras. Porque yo le había dicho al abuelo si regreso, te digo quién es. Es porque el abuelo estaba, este, Adame estaba, le digo el abuelo, me llevé muy bien con ese bello. Adame estaba muy clavado en decirme, güey, quién es, quién es, porque mi padre le vio, voy a decir el donador de esperma. Porque no es nada más. Él, yo no sé qué tan famoso haya sido, pero mi abuelita cuando me enteré a los 24 años me regaló un puño así de películas, piratas, así un montón de él. Muchísimas películas y muchísimas y muchísimas en donde todas es el narco y es el malo y es el ta, 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 ta. Y no sé qué tan famoso sea o no, pero sé que es un, una persona que hizo muchas películas y ahorita debe tener, creo que es un poquito más grande que Adame. Fernando, ya tenemos que terminar, pero ¿quién te gustaría que ganara ya por último? Mi viejón, o incluso aunque he visto ciertas cosas ahí de, de, del Titi que digo, chale, Titi, qué va la onda, pero es normal, digo, estamos en un juego y es una estrategia. El Titi también me gusta mucho para, para ganar, pero mi favorito, el viejón, mi queridísimo y adorado Fosil. Adame, Adame, ¿verdad? Sí, muy bien. Adame. Muchísimas gracias, Fer. Este, algo más que quieras agregar para la gente de Atlanta, de Estados Unidos, que te sigue desde, desde todos los realistas. Pues nada, que todos la cagamos en la vida. Todos, todos, todos cometemos errores. Acepto los errores que cometí. Yo no nací para estar en, yo creo que no, ese reality no, no está hecho para mí. Pero bueno, lo intenté, no me quedo con, con las ganas de. Pero, si van a tirar hate, que no sea, le tiraron hate a mi esposa y a mi hijo muy fuerte, deseando muerte y cosas así, que esto es un juego. O sea, al final, sea lo que sea, aunque hubiera hecho un contrato con ella, pues los dos seríamos los tramposos, ¿no? No solo yo. O sea, todos me tiraron a mí, pero los dos seríamos los tramposos. Sé que le hablé mal. Todo el mundo ha hecho eso en algún momento, que se le salen las palabras, incluso Talí en un punto, se dirigió, le dijo a Cristina, regrésate a tu país. Este, y yo digo, pues la gente que nos ve en Telemundo es gente que, es gente latina que vive en Estados Unidos. Entonces, todos pasamos por esos momentos, lo correcto es decir perdón, y los invito a que me conozcan más, y no solamente por ese error. Muy bien, Fernando, un gustazo platicar contigo. Igualmente, hermano, igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias!